La alerta de Copeco emitió alerta María para 10 departamentos del país, Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Choluteca, Valle y el paraíso es ahí donde se pronostica, se podrían dar la mayor cantidad de precipitación y es donde se está observando la mayor saturación de suelo que podría desencadenar deslizamientos. El resto del territorio nacional en alerta verde. Es importante tomar todas las medidas de prevención, no cruce ríos, quebradas, sobados, bajo ningún mecanismo, no se resguarde debajo de árboles, rótulos de gran altura porque estos pueden colapsar por los vientos rachados, no abre por celular al aire libre porque puede resultar afectado por un rayo. También es importante, señores alcaldes, mantengan los mecanismos de bioseguridad en los posibles albergues que estarían habilitando, toma de temperatura, mascarillas, gel, agua y jabón. Es importante mantener estos mecanismos de bioseguridad. El objetivo que al final buscamos como institución de gestión de riesgo es evitar que se pierdan vidas.